Para que los pasos de semana se antaluzcan así de bonitos... ...son necesarias flores. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde vienen tantas flores? Estas son falenosis, se llaman, suelen venir de Tailandia, Holanda. Es una variedad de rosas de Ecuador. Antonio Rivera, parece mentira, ¿eh? Aquí empieza todo. Pues así, en esta fase tan sencilla y tan fea, es nuestro soporte para poder trabajar... ...cualquiera de las flores que vayamos a usar en los ensornos florales, ¿no? ¿Cuántas cofradías haces tú el ensorno floral? ¿Para cuántas trabajas? Y este año salimos en Semana Santa, son 18 las hermandades que trabajo. ¿Cuánto se tarda en terminar una jarra como esta? Una media hora, una hora, dependiendo del trabajo que sea y cómo sea el tipo de buque y las flores que lleve. Antonio, llegamos a la cámara corazada de las flores. ¿Por Dios cuántos grados hace aquí? Aquí hace mucho frío. Pues normalmente la flor para que se conserve debe de estar de 4 a 5 grados aproximadamente. ¿De dónde vienen la mayoría de las flores? Pues hoy en día el mercado mundial de las flores está en Holanda. Recibimos flores también de Sudamérica, Ecuador, Colombia. ¿Y aquí en Andalucía? En Andalucía sí tenemos y además muy buena flor. Somos unos grandes exportadores de flores como el clavel, el iris... ¿Todas estas para los misterios? Exactamente. Los colores oscuros, malvas, moraos, rojos, suelen usarse para lo que son los cristos. ¿Y para los palios? Para los palios pues ya existe más diversidad. Hay más opción de abrir el campo más, ¿no? La orquídea que la gente no la conoce como suele venir. Antonio, ¿y son caros? ¿Como cuánto es el coste de un esorno floral, por ejemplo, de un misterio? Un monte de cristo con una flor que no sea excesivamente cara ni especial. Sobre unos 3.000 euros es lo que suele rondar aproximadamente. Llegamos a la florería de José Chu, que monta nueve pasos en la provincia de Huelva. ¿Y aquí ya huele? Te voy a decir cómo con los platos de comida, que alimenta José Chu. Sí, verdad, sí, verdad. El alma incluso. Es muy difícil, ¿cómo se hace? Bueno, pues yo digo siempre que es todo ponerse, o sea que es pinchar con firmeza para que no se caiga, efectivamente. Pues mira, siempre hay que limpiar, la flor siempre tiene que ir muy limpia, ¿vale? Y se coloca pues igual, pinchando en la esponja. En este caso una esponja de mojado con húmedo, para que la flor aguante todo el tiempo posible. ¿Cuál es el coste, por ejemplo, del esorno floral de un paso de palio? Los pasos de palio hay mucha variedad de precios, ¿no? Desde 1.000 euros hacia adelante, lo que uno se quiera gastar. ¿Qué trabajo más bonito es el que tú tienes todo el día rodeado de flores? Hombre, la verdad que trabajo precioso, huele magníficamente, como podéis comprobar, pero también es un trabajo que es un poco estresante en estos días porque la flor no se puede manipular varios días antes. Hay que hacerlo lo más pegado posible a la salida procesional. Esto ya está terminado, ¿no? Sí, ya esto está terminado, pero no os vayáis ahí de la florería sin una flor. Anda que no, mira qué bonita. Además con los colores de Andalucía directo. Claro que sí. En blanco y verde. En blanco y verde, pues muchas gracias para todos nosotros. Gracias a vosotros. Mmm, como huele. Bueno, pues la Semana Santa...